Esto es un proyecto muy importante, muy necesario para, por qué no para el COI y por supuesto para la comarca. Estamos hablando de una tarjeta de fidelización, una tarjeta que dinamiza lo que es el escritor del comercio, que es realmente lo que nosotros necesitamos y a pesar de que Aceca siempre de alguna manera hace campañas importantes, campañas grandes, pero no podemos quedarnos aquí. Tenemos que hacer algo más importante que una simple campaña. Tenemos que conseguir un producto y qué mejor producto que el que vamos a presentar ahora de la tarjeta y más. Una tarjeta que está teniendo un éxito en 16 poblaciones de toda la comunidad valenciana, una tarjeta que tiene más de 40.000 usuarios, pero lo más importante y esto sé que llama la atención, tiene un volumen de ventas o de dinero de 14 millones de euros. Sí, sí, lo vuelvo a repetir, 14 millones de euros, no me he equivocado en ningún cero y esto hay que tenerlo en cuenta. Estamos en una situación de recesión y en las épocas de recesión tenemos que intentar darle a nuestros clientes lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Ofrecerles de alguna manera lo que es una herramienta que puedan disponer de ella para dinamizar lo que es el producto y de alguna manera para que puedan optimizar los recursos. De todas maneras yo quiero reseñar o remarcar que esa tarjeta que está testada, que está ya trabajada, que se conoce muy bien, que está funcionando allá donde se ha puesto, es una tarjeta que el comerciante tiene que trabajarla. O sea, no vale que yo tengo esta tarjeta y con ello ya me van a llenar el cajón, no. Es una tarjeta que va a ser individual y autónoma para cada comerciante y nosotros somos los que debemos y estamos obligados a dárselas, a regalárselas al cliente, al consumidor y a ofrecérselas al consumidor. No me cabe duda, lo ejemplar es que somos en todo el Alcoy y tal conforme trabajamos por el bien de Alcoy y por el bien de nuestra ciudad y del consumidor, que el comerciante de Alcoy sepa y deba saber cómo utilizar esta propia tarjeta. Así que ahora es el principio y este principio va a ser interesante en un pequeño futuro. Pronto volveremos a hablar, ya verás, pero hablando de algo tan importante como resultados. Esto no es una frivolidad, esto es un proyecto importante, ya no es proyecto, sino es algo patente que está trabajándose y está funcionando en cualquier sitio donde está puesto. Y hay muchas poblaciones, que me consta, por eso estoy en la Confederación Valenciana de Cobaco, que están deseando tener esta tarjeta. Por lo tanto, yo creo que Alcoy es lo que ya no somos unos privilegiados, tanto a nivel de consumidor como, por qué no, a nivel de comerciante. Bien, pues hoy estamos encantados por parte de la Confederación Valenciana de Comercio y de la propia Federación Argentina de Comercio, invitados por ASECA, para mostrar este proyecto. Este proyecto es un proyecto ya consolidado, como bien ha dicho el presidente, es un proyecto global, pero pensado en individual. Es un proyecto en el que al final de lo que se trata es que de dotar a los comerciantes de herramientas eficaces para la civilización de clientes. Pauta hoy fundamental para cualquier desarrollo de marketing de negocio. Es un proyecto que, desarrollado en diferentes poblaciones, nos está dando unos resultados magníficos desde la Confederación Valenciana de Comercio y que, tras la inquietud mostrada por ASECA y por Alcoy y por otros modelos próximos que ya estamos desarrollando en la zona, pues hoy tenemos el placer de poder estar aquí en Alcoy, de presentarlo a los comerciantes, de presentárselo a los políticos, de presentarlo a todos como un proyecto global, como una tarjeta única para Ciudad de Alcoy y, en definitiva, tratar de aproximar a esa cultura de la fidelización de clientes a todos los comerciantes de Alcoy. Un reto y un reto necesario, por otro lado, para el desarrollo de los negocios aquí en Alcoy. Un reto necesario, por otro lado, para el desarrollo de los negocios aquí en Alcoy.